Bueno, muy bien, nos vamos a ir al primer móvil del día de hoy con dos mellizas que ahora le vamos a preguntar, porque antes de comenzar el programa éramos dos equipos. Debate. ¿No? Sí. Hasta discutimos a ver si son mellizas o son gemelas. Las conocemos todos desde muy jóvenes, han crecido muchísimo, se han convertido en dos excelentes dramaturgas. Estoy hablando de Paula y María Marul. Chicas, allá con Maribel Leone. Buenas tardes a las tres. ¿Cómo les va? Hola, Susi. Buenas tardes. Bueno, estamos acá en el Teatro San Martín, en donde estas hermanas hacen lo que El Río hace. Esta obra espectacular que tiene muchos niños hacia su historia familiar y que me dijeron, aparte de Susi, que te nombran. Ahora te van a contar por qué te mencionan en esta obra. Te sacás todas las dudas porque ya te están escuchando. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Hola a todos. Muy bien. Muy bien. Hola a todos. Como siempre, no sé quién es María y quién es Paula. Yo soy María y ella es Paula. Y quiero decir que somos gemelas. Muy bien, gané. Gané, gané. Perdió Méndez, ganamos con Nayara porque estábamos. Le digo, son mellizas. No, yo creo que son gemelas. Bueno, entonces el tema de los gemelos son, si están en la misma bolsa, mientras se engendran, o en bolsas de parada. Entonces le vamos a preguntar a las chicas en qué bolsa estaban. Juntas en la misma bolsa. Y queremos aclarar que ya estamos vestidas para el personaje. No es que nos volvimos locas y nos andamos vestidas. Igual el contraje con el calor que hace. Podría haber pasado, pero no, no, no. Ya estamos en el personaje porque enseguida a las siete y media arrancamos. Y bueno, sí, como decía Maru, te nombramos. No sé si te llegó. Sí, me llegó. Las voy a ir a ver, chicas. Las voy a ir a ver pronto. No cuenten más nada para que me sorprendan, porque me dijeron que me van a sorprender. Gracias por nombrarme. Y no sé en qué lugar de la obra me habrán incluido. Seguramente en algún lugar medio loco. No, no, no. Un lugar muy lindo y la gente se ríe. Se nota que te quiere mucho el público también. Así que bueno. Muchas gracias. Si no contamos más nada, para que la gente y vos la vengas a ver. Dale, dale. Bueno, cuénteme un poquito cómo se les ocurrió esta idea. Basado en qué está. Mirá, la obra está un poco basada en nuestra vida. Tiene una línea que tiene que ver con nuestra historia familiar. Se llama Lo que el río hace, que transcurre en el río Corriente, en un pueblito que se llama Esquina, Corriente, que es una ciudad. Sí, sí, ciudad. Sí, sí. Y bueno, y un poco atraviesa la historia nuestra, porque nuestro papá vivió allá muchos años y nosotras íbamos mucho allá. Y es la historia de Amelia, que es un personaje que hacemos las dos, con Paula, junto con Paula, que es una mujer de la ciudad, que está, bueno, un poco enloquecida por esta vorágine que todos vivimos y se reencuentra en este pueblo de Esquina con su pasado, con, bueno, con el río, con... Con ella misma. Digamos, como que vuelve a sus orígenes, para contarlo así bien rápido, ¿no? Claro. Y es una obra que tiene mucho humor y también toca algunas fibras sensibles, digamos, tiene de las dos cosas. Marí... Llegamos al resto del elenco, que son bárbaros. Sí. No, no, no. Continúa, continúa. Maríola, William Prociuk y Débora Zanoli. Ajá, muy bien. María, Paula, bueno, lindos tenerlas en el móvil. Ahora vamos a seguir hablando de la carrera y de esta obra y todo lo que están haciendo, pero yo quiero saber algo personal, si es cierto eso que se dice, que las gemelas, una percibe lo que le sucede a la otra. Perdón si es algo íntimo, pero me divierte saber eso. No, no, está bueno, porque es una pregunta que la gente se hace frecuentemente y nos hace. Y la verdad que en algún punto sí, debo decir que hay una conexión especial, que hay un... Quizás no es tan mágico como que si yo me golpeo el codo, a ella le va a doler el codo, pero sí, nos han pasado mil cosas que donde decimos, no, no, vos te compraste ese vestido, no, yo también, no, el mismo, o regalarnos lo mismo, o decir lo mismo en el mismo momento. Yo siento que es un vínculo particular y que tiene una conexión diferente a un hermano convencional, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotras, además de ser gemelas, también compartimos mucho tiempo juntas. Hay gemelos que de repente uno se va a vivir a un lugar y el otro a otro. También creo que tiene que ver quizás también con eso, que a veces pasa hasta con las parejas o con la gente que es muy amiga, que también, bueno, nos conocemos mucho y trabajamos juntas mucho y compartimos la maternidad, tenemos hijas de la misma edad, digamos como que creo que también está acentuado por el vínculo particular que tenemos nosotras, además de los genéticos. Pero bueno, a veces viste que aparecen gemelos que se separaron y se compraron el mismo auto, no sé, como que hay algo diferente a, como dice María, a otros hermanos. Claro. Paula, María, Nayara, la saluda. Obviamente que la obra, como comentaban, habla de ustedes. Y yo quiero saber, y la gente también, ¿cómo es el proceso de escritura entre ustedes? ¿Cómo es también la relación que exhiben ahí en la obra? Mira, en nuestro caso se da de manera bastante natural porque igual es la primera obra que escribimos las dos juntas desde cero en obras anteriores, por ahí una participaba dándole una opinión a la otra, pero esta la escribimos de cero juntas. Y la verdad que fue una experiencia muy placentera, a fines prácticos, aparte nos agarró la pandemia en el medio, así que lo hicimos en un drive donde cada una escribe desde su casa y vamos escribiendo, corrigiendo y pasa algo que es muy particular, que es que, digamos, tenemos un universo similar y una manera de escribir también parecida. Entonces, fluye, hay momentos, siempre lo decimos, que por ahí hay partes que yo ya no sé si las escribí yo o ella. O sea, a ese nivel de conexión. Sí, además mucha confianza entre nosotras porque quizás escribir, la escritura es algo muy íntimo, donde uno se expone y a veces hay susceptibilidades que yo me imagino que escribir con otra persona que no fuera María, quizás es como que, bueno, como que tenés que tener un excesivo cuidado. Mirá, disculpame esta frase, no me gustó tanto, ¿te parece? No sé, como toda una cosa que quizás ya de arrancar me daría fiaca, pero en el caso de ella es como que, mirá, para mí esto no va, ah, no, para mí tampoco, no sé, como que hay una confianza que es casi como con uno mismo. Esto no lo habíamos ensayado. Así que sí, no, bien, bien, fluye bien. Chicas, soy Fabián Araujo. Hay algo que no me quedó claro con respecto a la obra. Ustedes hablaban de la protagonista, que es Amelia. Amelia, ¿este personaje lo interpretan las dos o son dos Amelias? Las dos cosas, te diría. En realidad el personaje es uno y lo interpretamos las dos, pero hay momentos que hay un desdoblamiento y como pasa a veces con uno mismo, que uno es uno y también es varios. Es el que fue, es el que hubiera sido, es el que será. Ah, y utilizamos el parecido físico también para ese desdoblamiento y ese guiño poético, si se quiere. Paula, María, soy Gustavo Méndez. Les tengo que pedir disculpas porque en la nota que les hice en el 2015, porque yo no duermo la siesta en Espacio Cacejón y la Pilarcita en Camarín de las Musas creo que era, puse mellizas en la nota, así que primero, perdón, ocho años después. Pero bueno, fui a ver las dos obras, me encantaron. Una transcurría en Esquinas Corrientes y la otra estaba Willy Prosiu, que repiten ahora también para contratarlo, gran actor y amigo. Quiero preguntarle a María principalmente porque, ¿qué pasa? Venimos de perder otro Oscar y participaste en la película que dirigió tu marido, Damian Cifrón, y el primer episodio, que es el de Pasternak, para la gente está bueno recordárselo, es cuando arranca y vos, primer plano del carrión, yendo hacia el avión, no me lo olvido más, gran película argentina. ¿Qué te pasa cuando, bueno, una película argentina llega de nuevo a las instancias del Oscar? ¿Qué recordás? Porque también perdió casualmente Relatos Salvajes con una película que trataba sobre una guerra, esta fue la de Netflix de la Primera Guerra Mundial, era ida sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te pasa a vos, digamos, en ese momento, si reviviste aquel momento con Damian? Sí, por supuesto, siempre uno tiene ganas de que gane. Claro. Era como que estábamos, el día que daba los Oscars a esta película, me estaba volviendo con Paula en el auto y estábamos con la radio viendo Twitter, ¿qué pasaba? Era como una emoción de, ¡ay, que gane, que gane! Bueno, en el momento es un poquito decepcionante, pero enseguida uno después valora lo que es estar nominado como mejor película extranjera y creo que a la larga y en poco tiempo es esa la satisfacción que queda. En el caso personal mío, cuando viajé, bueno, fue una experiencia hermosa, muy particular. No sé yo, uno tiene en el imaginario los Oscars, que los ha visto toda la vida, ¿no? Después, bueno, te pasa como con todo, cuando estás ahí decís, ¡ah, los Oscars! No es que decís que, digamos, como algo de merecerlo, pero digo como que, bueno, ¿viste? Cuando estás decís, bueno, claro, un evento. Igual estuvo muy lindo y la pasé muy bien. Yo hacía poco que era mamá que había tenido a mi hija Eva, la más chica que está acá acompañándome ahora. Y, bueno, entonces estaba un poco también atravesada por eso y fue muy emocionante haber estado ahí para mí. Y repito que para mí es algo positivo, ¿no? Cuando uno escucha, ¡ay, perdió! Yo es como que digo, bueno, ¿por qué utilizar la palabra perdió o no? Ganó, estuvo nominada. Claro, claro. Un espectáculo argentino. Seguro. ¿No? Y toda la gente que se quedó como alentando a la Argentina ahora pueden alentar a nuestra obra, Lo que el Río hace, porque estamos nominados como Mejor Obra de Latinoamérica en los premios de la Real Academia Española, que son reimportantes y que vamos a viajar con María. ¡Qué bueno! ¿Cuándo es? Si lo ganamos o no, pero igual vamos a estar ahí. ¿Cuándo es? Son el 27 de... ¿Ahora? El 27 de este mes, de marzo. ¿De marzo? Sí, en Madrid. ¿Y viajan? Así que, bueno, estamos... Ahora, ahora, la semana que viene estamos... Sí, viajamos, viajamos ahí a la gala. Así que, bueno, nada, también muy emocionadas con este premio, que la verdad que no lo esperábamos para nada y que, bueno, nada, re lindo. Así que, bueno... ¿Y qué dice el amigo Cifrón cuando su mujer está prácticamente a la misma altura que él? Porque, bueno, él llegó a los Oscars, pero vos estás ya con otros premios internacionales. ¿Cómo es el día a día cuando dos personas son tan talentosas en la misma casa, en el mismo trabajo? Claro, porque ese es el espectáculo. No, y Daniel escribe guiones también. Claro, él es el amaturgo. Minucioso. Están desalojando las bibliotecas para ir poniendo las estatuillas. No, bien. Bien. No, con alegría, por supuesto, con alegría. Siempre el trabajo en nuestro hogar tiene un espacio muy grande de tiempo que le damos. Los dos somos muy apasionados en lo que hacemos. Lo de él es más el cine, lo mío, el teatro. A veces se cruzan un poco estos dos lenguajes, pero, bueno, siempre un apoyo, un apoyo total y un día a día de consultarnos todos. Pero sos de escribir una hoja y decirle, Damián, fíjate a ver qué te parece esto, o sos muy personal, lo escribís, lo decidís y después se lo das a leer. Mirá, depende de los proyectos. No, una hoja, no, escribo un poquito más. Particularmente, por ejemplo, no, no, ya sé, te entendí perfecto. No, quizás depende de también lo ocupado que esté él para poder leerlo. Particularmente esta obra, lo que el Río hace, no le pude mostrar nada porque él había estado filmando en Canadá, entonces, bueno, fue más un apoyo moral cuando yo le decía, ahí, estamos con este problema, con esto, bueno, vámonos, no pasa nada, va a estar bien, seguro, ¿no? Algo así. Y después, sí, por supuesto, me interesa su mirada y cuando él puede y cuando yo puedo o cuando yo lo necesito, está y siempre es una mirada muy lúcida y con mucho amor, así que bienvenido. Qué bueno. Hablaban recién de sus hijos, ¿cómo los ven? ¿Siguen el camino de sus padres? ¿Ya apuntan para algo? Mirá, tenemos todas mujeres de 13 años, las más grandes, de 9 y 8 y de 5, o sea, son bastante chiquitas todavía. Les gusta el arte, claro, son chicas, digamos, les gusta el arte, bien, les gusta venir al teatro, todavía no sabemos a qué se van a dedicar, pero están como bastante interesadas y atentas a, bueno, al teatro, al cine, a las artes en general, les gusta mucho dibujar, pintar, las manualidades, una toca instrumento, digamos, como que, sí, hay bastante arte en nuestra cotidianidad. Sí, sí, nos gusta que, por lo menos que tengan esas herramientas, porque el arte es tan salvador en la vida, que nos gusta que tengan eso a mano, más allá de si se van a dedicar a eso o no, pero sí que hagan música, actuación. Bien, es todo formación, por supuesto, todo formación. Chicas, véndanme la obra, días, horarios, teatro. Bueno, estamos de miércoles a domingos en el Teatro San Martín a las 19.30 horas en la sala CUNIL y hasta fin de abril. Y después nos vamos a ir a otra sala, más del circuito comercial, que, bueno, todavía no lo podemos decir porque no está todavía ya cerrado todo, pero pronto van a tener novedades. Bien, chicas, gracias. Nos esperamos, Susana, queremos que vengas Dani y todo. Yo voy ahí, con las horas puertas vamos. Porque perdiste masa muscular, no vas a ocupar mucho dinero. No, no, es una butaquita, una butaquita para niños. La próxima, la otra semana. Nosotras también perdimos masa muscular. Perdimos todo. Ustedes son flaquitas, son divinas. Hay que perder para valorar. Ya lo creo. Chicas, un abrazo enorme, un cariño a Caro Alfonso, que es tan amorosa, que me vive escribiendo para que las vaya a ver. Y nada, siempre está muy presente. Un abrazo enorme a ambas. Los esperamos, los esperamos a todos. Un beso grande para todos y gracias por este móvil. Chau, linda.